Estoy preparándome para las elecciones generales que llegarán este 20 de octubre y para eso solo necesitaré de llevar mi carnet de identidad o mi pasaporte vigente y no te olvides de tener todo listo un día antes además puedes unirte con todos tus amigos, vecinos, acudir juntos hagamos una gran comunidad y que este 20 de octubre sea un día de fiesta democrática ¡Venga! ¡Te esperamos!